El mercado originalmente era el mercado muy fuerte de natividad. Ahí iba la gente de Islán a vender. Llevaban a vender lo que eran las famosas joyas. Por eso a Islán le pusieron los cantareros, porque llevaban cántaros a vender al mercado de natividad. En natividad era muy fuerte, era un mercado muy fuerte porque era el mercado de la mina. En los años 40 fue el auge más fuerte del mercado de natividad, donde vendían la gente de lo que le llaman los chabuelos, la zona de Sobocho, la zona de Yetanets. Esa zona venían a vender Chile y venían a comprar. Y hasta ese lugar iban a vender las gentes que venían de valles centrales. O sea, los que crearon el mercado tanto de natividad como de Islán fue de valles centrales. Por ejemplo, venía un señor que le decía a mi mamá que le llamaban Pedro Trampa. Ese señor venía de, si no mal recuerdo, de aquí de, ¿cómo se llama? Donde están las presas de Guayapa. Ya pasamos allá. Ah, sí, de Guayapa. De ahí venía ese señor. Venía aquí, ¿quiénes vendían ahí? Vendían la señora esta... Ay, se llamaba un día muy grande, se hacen por los finados. Esta señora, ay, una abuelita allá. Doña Eufemia. Ella era de Zimaclán. Ella venía a vender con su esposo. No, con su esposo, pero va mucho. Este, venía la señora, creo que ellos eran de la entidad, la señora Lucía. El señor Pablo Springer. Fueron muy famosos ellos porque uno de sus hijos fue diputado y que tenían ahí posesiones en Oaxaca. Los niños eran, digamos, los fuertes que venían. Venía una señora que era, creo que era de Jecuí, se apellidaba de la Rosa. No me acuerdo, decían la abuela. Pero, obviamente, ahí apareció mi mamá en esa escena porque mi mamá en un tiempo vendía tamales en la entidad. Y ya de ahí, pues, ahora sí que se juntó con su papá de mi hermano, que su papá de mi hermano venía de Oaxaca, el señor Mario Vázquez. Y ya se quedó en su puesto. Y empezaron la venda. Sin embargo, hubo una crisis a finales de los 50's, perdón, de los 40's, este, y en los cuales los que vendían en el mercado de natividad empezaron a buscar otros mercados porque no se acababa lo que vendían. Porque el mercado de natividad era sábado y domingo. Entonces, unos se vinieron a Capulata y otros se vinieron a Ixtlán. Mi mamá se vino a Ixtlán. Entonces, este, en ese entonces fue que hubo un accidente bien fuerte en los molinos, cuando murió muchísima gente. Ese fue un lunes, inclusive un lunes de mercado. Lo cuento como una anécdota, ¿no? Entonces, este, se crea el mercado de Ixtlán, o se empieza a crear el mercado de Ixtlán. En los años 50's, cuando empieza el auge de la madera en Ixtlán, pues, digo, en los mercados todos, mucho rumor, mucha información. Dicen, hoy no, el mercado de Ixtlán ya está muy bien. Y el mercado de natividad empieza a decaer. Entonces, la gente que vendía natividad se viene para acá, la gran mayoría. Digo, unos se siguieron quedando natividad. O sea, pero, por ejemplo, para acá, para Ixtlán, pues, se vino, pues, este, Don Kencho, Doña Paquita, un señor que vendía trastes de Ixtlán, de ahí, de aquí, de, este, de Villalta, el señor que le decían Chico Tomate, o sea, Francisco Mendoza. También venía, este, se vino para, para Angelatao, se vino una señora que falleció muy pronto de un infarto, que se puso su, 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 familia de los Centén, no era ella, ella. Creo que era mamá de los Centén. Sí, ella puso su, 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 su puesto lo puso en, 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 en Guelatao. Digo, unos se vino para Capulalpan, otros para Ixtlán y otros para Guelatao. Pero en Ixtlán fue donde realmente pegó el mercado, ¿no? Entonces, posteriormente, pues, le quitó la supremacía de natividad, se la quitó el mercado de Ixtlán. Entonces, digamos que eso es el antecedente que tenemos previo al establecimiento formal del mercado de Ixtlán. Exactamente. Entonces, de ahí, en el auge de la madera, el señor que estaba aprovechando el bosque de Ixtlán, o explotando el bosque de Ixtlán, que era el famoso J.F. García, o Manuel L.F. García, él, este, con algunos recursos del comisariado, construyó el primer mercado de Ixtlán de Juárez. Por eso era de madera. Porque esa madera se acerró en el mercado de, perdón, en el acerradero de, que estaba en las calaveras del señor Manuel L.F. García, y se construye el mercado. Y en ese mercado se instalan de manera permanente, pues, está el señor Albina, la mamá de aquí del Ixtlán, que está la doña Chepa. Están las dos hermanas, este, Lucina y Virginia, las tías de Edgar. ¿Sí? Ellas se ponen. Obviamente, mi mamá. Y en la mercería, la señora Goyita, que era la mamá del finado Taito, de la dulcería, ¿no? ¿Está bonito? Y, este, este, vendía carne, los lunes vendía carne el señor, este, un señor de Analco. ¿Cómo se llamaba? No, no, miento, ya me acordé. Era de Natividad, pero que era de Lubina. El señor Curiche y su esposa se llamaba María Luisa. Ellos vendían carne de puerco. Y el finado Noé García vendía carne de res. Posteriormente, o a la par, también se pusieron puestos de comida. Estaba de manera, de manera, digamos, permanente el de comida. Estaba la señora María. María, ¿qué? No me acuerdo cómo. No sé si es su apodo, pero no sé si puedo decirlo. La llamaba María. Y luego, este... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Patea finita? ¿La mandé? ¿Patea finita? No, no, ya solo era de los lunes. Entre semana estaba esta señora, la mamá del maestro Arturo. Del maestro Arturo, este... ¿Cómo? No, no, no. Del maestro Arturo Pérez. Ella, su mamá vendía comida. Y vendiendo pan, estaba la afinada Catita, la afinada Francisca, la mamá de Amado. Y estaba alguien más a la afinada Piria, la mamá del síndico. Esos eran los tres que vendían pan en la salida de un negado. Y ya los lunes, bueno, ya los lunes, pues empezamos. Si empezamos al fondo, pues empezamos con tinita, que era la que vendía con unos figores riquísimos, riquísimos. Estaba el señor Onésimo y el señor Pencho vendiendo ropa. Estaba el señor que venía de aquí, de Villata. Específicamente venía de... Aquí, de este... De Yalina. De Yalina, en verdad. Vendía ollas, vendía chile. Luego estaban las cuatro, que siempre estaban... Doña Chepa, mi mamá, su mamá de Edi y las hermanas, las tías de Edda. Y estaba Tabito. Vendía los lunes una señora que se llamaba... La güera, ¿no? ¿Cómo se llamaba la que rentaba cuentos? La güera de los cuentos. La güera de los cuentos, ¿no? De los rentaba cuentos. Vendía... Mercedía también que lo vendía, ¿verdad? Mercedía y Mercedes. Y las señoras que vendían comida. Posteriormente, como a finales de los setentas, el señor no se retira del mercado y entra el señor Prieto. Rodolfo Prieto. Empieza a vender res. También se va la señora... Bueno, no se va, sino... La señora esta de los curiches le deja el puesto a su hijo, Pedro. Pedro, Pedro... ¿Se acuerdan de Pedro, no? Le deja el negocio a su hijo y ya se queda... Posteriormente ya llega Francisco... Este... Chico Tomate, pues. Francisco... No me acuerdo. Este... Y ya se queda un poco más sortido en el mercado. Bueno. 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 Gracias por ver el video